Hola chicos, estamos en otro video de Warrobots en esta ocasión Estamos en lo que es en este server Y bueno chicos, aquí lo que venimos a hablar es de los pilotos Lo que es el de la Oyun El que viene, pero ahora viene para Harpy Creo que solamente viene para Harpy Realmente, bueno es lo que yo escuché Pero no sé si vaya a funcionar en Siren Pero en Harpy, vamos a hablar que solamente viene para Harpy Un ejemplo, o si quieren los dos Pero bueno, este piloto me imagino que Pues lo que va a hacer es que va a dar sigilo Bueno, antifigilo Entonces Yo les iba a hacer este video de cual creo que es mejor De Yanli, creo que se llama Yanli Y de las hermanas Las pilotas Cuál iba a ser mejor Y el por qué Bueno, a mi punto de vista Yo sé que pues a mucha gente le va a gustar A lo mejor por el antifigilo Para destruir lo que son Los Orochis Pero Aquí a mi me gusta más Lo que es las hermanas ¿Por qué? Porque yo ya les he dicho Bueno, cuando yo estaba Apenas aprendiendo lo que son de las pilotas Este Yo les dije que me gustaba Porque cuando tú acabas la habilidad O si tú la quieres cancelar la habilidad Ya saben que se puede cancelar Lo que es la habilidad Y regresa al mismo punto Este Cuando tú regresas al mismo punto Este Y Y todos te están disparando Cuando tú te teletransportas El Daño se teletransporta contigo Como si te estuvieran pegando aún Y te bajan mucha vida O sea Tú te regresas Y te sigue bajando mucha vida Bueno, entonces Aquí lo que pasa Es que como yo lo uso Y a lo mejor no se han dado cuenta Pero Cuando Yo activo la habilidad Yo siempre Espero que se me acabe la habilidad Pero me voy alejando O sea Me voy alejando De los enemigos ¿Por qué? Para que Cuando caiga No caiga tan cerca de ellos Y me destruyen el robot Fácil Entonces Porque Pues te da sigilo O sea La piloto te da sigilo Y pues la gente Ya no te puede disparar La gente Está esperando Que a mí se me acabe la habilidad Para poderme disparar Porque ya saben Que te siguen haciendo daño Ya sea Que Dejes que se acabe la habilidad Si es que no la tiene la piloto Y no tiene sigilo Te lo pueden destruir fácil Igual Si te regresas Te pueden disparar Y fácil Te matan Entonces Yo lo que hago Pues esperar A que se me acabe la habilidad Porque me da sigilo Y así Ya nadie me dispara Al menos que traiga Lo que es el módulo De antisigilo Por medio de las pilas Entonces Es por eso Que me gusta a mí Las hermanas Porque impide Que me sigan disparando Y me hagan algún daño Y el otro Pues te va a dar sigilo Pero no vas a poder Lo que es Esquivar Esquivar Los últimos daños Que te están haciendo Los enemigos Que es eso De que si te regresas Te van a seguir disparando En el momento De regresarte Te pueden bajar La mitad de la vida O más de la mitad De la vida Porque Pues el Daño Se Como que se Traspasa Hasta donde Tú vas a aparecer Otra vez Eso yo no sé Si sea Si sea un bug Pero Yo creo que eso No debería de pasar Pero pasa de esa manera Que te están disparando Pero el momento Que tú ya cancelas Lo que es la habilidad En vez de ayudarte Porque ya Para que ya No tengan daño El daño Se teletransporta Como quiera A lo que es A donde tú apareces Y te aparece Como si te siguieran Disparando Entonces Eso Es por El cual A mi me gusta Más La pilota Que te están disparando Obviamente No te van a bajar mucho Porque tienes el reflector Te están disparando Te bajan un mínimo Casi nada Y cuando se Acaba la habilidad Pues obviamente Ya no te pueden disparar Porque tienes el sigilo Es la ventaja Porque De hecho A veces Como han visto ustedes Me disparan Entre varios Y no me bajan Casi nada de vida Y imagínate Tú cancelas La habilidad O Se te olvida Que La habilidad Este Que ya se te va a acabar La habilidad Y no la No la desactivas Antes Todos te van a estar Disparando Mientras caes Porque cuando Mientras caes Ya no tienes El reflector Que tiene El Kati O el Siren Y todos te van a disparar Y el robot Te lo van a destruir En segundos Uno o dos segundos Yo creo que ya está destruido Si te disparan Entre dos Tres Cuatro Obviamente Ya Valiste Entonces A mi me gustan más Las hermanas Porque tiene Ese beneficio Que te da El sigilo Y ya nadie Te dispara Mientras tú caes Y tú le puedes disparar A quien tú quieras Entonces Yo creo que Va a ser mejor Las hermanas Que El Yanli Aunque te dé Sigilo Porque En el momento Que se te olvide La habilidad De regresarte Te van a destruir Fácil Si te regresas Pues obviamente También te van a bajar Un buen porciento De vida Obviamente Hay muchas cosas Con las que te puedes defender Para que Pues sigas sobreviviendo Con el Yanli Pero pues Como tú eres Free to play La mayoría Los de aquí Nadie Es Pay to win Entonces Ese es el consejo Que Nosotros Que como videos Bueno de hecho Yo creo que somos Poco Los que Decimos Estas cosas Porque También somos Free to play Casi la mayoría Del contenido Pues te va a decir Pon el asan Pon el este Pon el otro Entonces aquí Yo les doy Mi punto de vista Y pues Es lo que yo Les digo Chicos Yo pienso Que conviene Mejor Por las hermanas Y Yo les doy Cosas Y Guías De free to play Entonces nos vemos Chicos En otro próximo video Adiós Un saludo A todos los subs Y gracias por su Gran apoyo Chicos Chau 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 Chau